Para saber si está alejado de la realidad, revisemos. Jacqueline Van Rieselverghe y párrafos completos que le mandaban para redactar proyectos de ley. El senador Orpiz, la diputada Marta Isassi, el senador Longueira en su momento. Párrafos completos que se le enviaban, ¿no es cierto?, en relación a la IJES de pesca y de minería. Y así salieron finalmente esas leyes. Si el mar quedó en manos de siete familias, no porque Alá es grande. El mar quedó en manos de siete familias a perpetuidad, aunque estamos tratando de anular esa corrupta ley de pesca, por los intereses y la influencia y la corrupción asociada a determinadas empresas. ¿Perdón? No le parece que hay que ser justo porque acá no es solo de derecha. Acá era... Estaba empezando yo con el Rosario, ¿cierto? Ah, ya, 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 ya. Lo que pasa es que al final a ningún político le convenía que se siguiera escarbando y mejor dijeron tapémoslo con tierra. De los políticos que estaban involucrados. Ah, bueno, eso sí, porque no sé si ninguno. Porque nosotros, yo estaba escuchando lo que mostraba Marcos Krememann, hemos hecho algo muy simple. Jamás hemos aceptado y hemos recibido dinero de grupos económicos, de las empresas, de los bancos, ninguno de esos, que condicionan luego, porque aquí nada es gratis, tal como ustedes decían, condicionan luego la votación. Mira, cuando uno habla en el Congreso, ¿cómo eran las cosas antes? Cuando no había ley de lobo y cuando circulaban por ahí los empresarios. Hay gente de los que atienden los cafés dentro del Congreso que te cuentan directamente que había maletines. Esa cosa que uno cree que es de película, maletines, cartuchos con plata, literal. Yo le he dicho, no, pero es una forma de decir. No, 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 me dicen. Era así, se abrían y salían los billetes. Entonces, efectivamente, era muy escandaloso. Cuando uno ve que el Sebastián actual, el que es candidato hoy día, ¿no es cierto?, en definitiva recibía platas que tenían que ver con lo que hemos visto en estos últimos días, ¿no es cierto?, vinculadas a empresas, ¿no es cierto?, pesqueras y otras. Cuando uno ve que el otro Sebastián, el que preside hoy día la República en nuestro país, y ves la lista de personas naturales que en realidad son los más grandes empresarios de nuestro país, su hermano, su primo, su hijo, sus nietos, sus cuñados, claro, de ese modo, con un máximo de 10, 11 millones de pesos, si no me equivoco, sumaban cientos de millones de pesos de las familias dueñas de los más grandes grupos económicos del país. Pero ahora descubrir nuestro truco, que lo vimos en la elección pasada, particularmente con Evópolis. Como las personas naturales pueden dar hasta un cierto monto y las empresas no pueden dar, lo que inventaron es esto de que piden un crédito grande a alguna institución financiera que es avalado por un gran empresario. Y esos avales, hasta ahora en la ley, no existía la obligación de declararlo. Entonces, después no pagaba este crédito y el aval lo paga. Se va a ser responsable. Y el aval lo paga y es un modo de aportarle, ¿no es cierto?, 100, 200, 500 millones de pesos. Por lo que usted está diciendo, entonces, me da la impresión que la ley que se hizo para parar o para transparentar el financiamiento a la política estuvo mal hecha. No, ¿sabes lo que pasa? Lamentablemente, cuando hay la intención de hacer trampa, de defraudar, estos tienen una cantidad de expertos impresionantes trabajando, contadores, abogados, no sé qué más, y siempre le encuentran el forado. La maña. Yo creo que acá lo que tú necesitas es tener claridad respecto de gente que trabaje en la política honestamente, que hay un interés mayor y no el negociado personal, como lamentablemente hemos visto mucho caso. Pero déjame decirte una cosa. Esto de los avales, por ejemplo, ahora el CERVEL dijo que sí iba a pedir los nombres de los avales, para que se sepan. Entonces, claro, le van a ir pensando. Cuando la Comisión Engel trabajó y desarrolló una serie de definiciones de cómo iban a funcionar las cosas, efectivamente dijeron ahí personas naturales. Bueno, finalmente nos encontramos con que eso tampoco basta. Y vas teniendo que poner más y más regulaciones. En definitiva, el problema es que está cojada la política por los grandes grupos económicos. Pero no hoy día, eso viene hace mucho tiempo. Por supuesto. Nunca se ha separado. Nunca. Y hoy día menos. Bueno, lo que pasa es que yo cuando digo que la ley quedó mal hecha, ¿en qué sentido? En el sentido de decirle a usted, diputado, si yo le digo que el máximo es de 15 millones y que ahora no van a ser empresas, por lo menos no hay boleta ideológicamente falsa en esta oportunidad, sino que donaciones. Obviamente, el que quiera aportar, el empresario que quiera aportar, con algún interés pagadero a dos, tres, cuatro años que esté la persona en su cargo, u ocho en el caso de los senadores, obviamente va a ser que aporte. Yo como persona natural, mi esposo, mi hija, mi hijo, mi tía, mi abuelo, es la misma cuestión, solo que acá no hay boleta ideológicamente falsa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y realmente por eso considero que habría que cambiar completamente la concepción de financiamiento de la política. Mientras tú tengas estos aportes, paras el de la empresa y aparecen las personas naturales, que en realidad son la misma empresa que el fútbol familiar. Tú tienes que tener un financiamiento público que desde nuestro punto de vista debería ser parejo por lo demás, por igual, y no más para el partido más grande y menos para el partido más chico. Son todos candidatos y candidatas. Además, con los tiempos que corren, ya no, de verdad, yo sinceramente y honestamente encuentro una vergüenza que se llegue a pedir un crédito por 700 millones de pesos para una campaña gobernadora. De 500 millones de pesos. Es una danza de millones. Es obscena. Pero yo te doy un ejemplo claro. En el propio distrito que yo estoy. Yo estoy en el distrito 11, que sabemos que es el de la danza de los millones de pesos. El de las palomas a mil. Se demostró que se puede salir electo con una cantidad ínfima de recursos en comparación con lo que gastan algunos diputados o diputadas o candidatos de la derecha en el mismo distrito. Gabriel Boric está liderando las encuestas y el gasto que realizaba usted lo estaba mostrando. Lo veíamos, lo sé. Entonces, se demuestra que no necesariamente los proyectos políticos van a ser ganadores en función de la garantía de la verdad. Catalina Paró, no sé cuánto gastó. Se despidencia de 200 millones y más. Bueno, y se supone que quedó en deudada. Después le dieron por ahí un cargo. Deputado, usted tiene razón, pero también tenemos el otro lado de la moneda que incluso dio entrevista en muchas partes hablando de que se podía hacer una campaña constitucional sin gastar un peso, un peso, que fue el caso de Rojas Váez. Y después vimos cómo terminó la historia. Tema no menor que nos quiero dejar pasar. Respecto al tema del financiamiento política, don Tomás nos señala que eventualmente, para que la gente lo entienda, tú te puedes ir a un banco y pedir un crédito para financiar tu campaña. El banco te va a decir, a ver, cabrito, ¿cuántos votos es posible que tú saques? Todos sabemos que el Cervel paga por votos. Y por lo tanto, tú vas a tener como 10.000, 40.000, 100.000, 800.000 votos. Eso tú lo multiplicas por una cantidad y ellos dicen, ya, en teoría el Cervel a ti te debería devolver hasta unos 300, 400 millones si es que tú los gastas. Esa es la operación que normalmente hacían y que yo sabía que la hacían con el Banco Estado, que el Banco Estado era el que prestaba este tipo de crédito. Ahora, yo no tenía idea de la existencia de avales, porque el banco, y eso no está en la ley, el banco seguramente dijo, ya, perfecto, yo te presto porque sé que vas a tener una cierta cantidad de votos. Pero además, y me parece que ahí está la vivaracha, la pillería del banco, es decir, pero igual tráeme un aval para los efectos y yo prestarte cuando te firme el pagar y te pasen los 400, los 500 millones, me lo firma tu aval. Quiero saber si ese aval es una persona natural o una empresa en este caso. Como eso no está regulado en la ley, no me extrañaría que esos 500 millones estén avalados por alguna empresa, por alguna persona jurídica y no natural. ¿Cuál es un punto, Claudio? Pueden existir las dos posibilidades porque efectivamente es un punto de opacidad total. ¿Quién avale ese crédito? Y el mecanismo que está predefinido, es decir, no lo paga el candidato y por lo tanto es el modo en que esa empresa o esa persona natural vinculada de toda manera a alguna empresa termina pagando el crédito que es la forma en que le pasa el plato a ese candidato. Ahora, yo encuentro que la discusión es bien hipócrita en nuestro país porque no nos gusta esto, ¿cierto? A mí no me gusta, a mí no me gusta que grandes grupos económicos estén detrás de candidaturas políticas que definen los destinos de todos nosotros. No me gusta, lo encuentro impresentable y para el color que sea, no es que sea Sebastián Sichel, fue piña en su momento y son los otros también, aunque en menor media. No me gusta. Encuentro sucio con usted o conmigo. Yo no soy millonario y soy igual que cualquier chileno y aquí veo gente muy pobreza poniendo mucha plata en un candidato. A mí no me gusta. Pero la solución para que esta gente no finance, para que los empresarios o los millonarios no financien a los políticos es financiarlo entre todos nosotros a través de impuestos. Preguntémosle a la gente si está dispuesta a que los políticos se lleven más plata de nuestros impuestos. Tampoco, tampoco gusta. Entonces, si queremos tener una democracia sana, protegida, que la financiamos entre todos, tenemos que transparentar bien la historia. Pero, hoy día, con la crisis institucional que tenemos, decirle a los chilenos, usted va a tener que poner más impuestos para pagarle a los políticos, ¡ay, ay, ay, mamita! ¡Ay, ay, mamita! Esa discusión. Edu, Edu, esa discusión es muy buena, pero es porque, ¿por qué tienes que poner mil millones? Si podría ser que tuvieramos un tope de 100 palos por candidato que lo pagara el Estado. Porque son locos y creen que con plata compran votos. Es que, por eso digo, 100 millones que todos jueguen con las mismas reglas. Primero, emparejas la cancha. Segundo, me parece que es de una objetividad a cada campaña tremenda. Y 100 millones de pesos, comparado a lo que cuesta un proceso electoral, que si tú te pones a ver lo que sale de los papelitos, los lapicitos y toda la porquería, que son millones y miles de millones de pesos, tú decís que ya en seis candidatos nos gastamos 600 millones de pesos financiándolos nosotros, perfecto. Pero lo que nos vamos a ahorrar con malas leyes, de vuelta de favores, cargos políticos, apitutados y todo, te voy a ahorrar un tremendo quilombo. Qué bueno que lo nombraste, Claudio, porque aquí, o en la historia, nos ha dicho que cuando grupos empresariales han financiado políticos, terminan después mandando mail al Congreso. Y esta ley, arréglame la aquí, esta otra ley, arréglame la acá. ¿Cierto? Que las leyes no se redactaban en el Congreso, se redactaban en las gerencias generales, a través de correo electrónico. El problema es cuando los políticos le hacen favor, los políticos se ponen creativos. Y empiezan, es que yo quiero esta embajada, es que yo quiero esta subsecretaría, es que fíjate que la pareja D está en tal parte, y anda que ese diputado después vota en contra. Le sacan a la pareja, le sacan a este. También se maneja así, diputado, ¿no? Mira, capaz que sea un poco popular lo que te voy a decir, pero yo he sido muy crítico de los políticos por muchos años. Yo creo, y lo he visto en el Congreso en estos cuatro años, donde hay 92 diputadas y diputadas que son nuevos, que están por primer periodo. Hay mucha gente que trabaja bien, de distintos sectores políticos, distintos colores, puede ser de la UDI, del PC, me da lo mismo. Hay gente que le pone, hay gente que está larguísima ahora, que no se ven. A veces los filman a qué hora llegó en la mañana a la sesión, pero donde más se trabaja es las comisiones, porque ahí es realmente donde estudian los proyectos de ley, las indicaciones, los detalles, el artículo, etc. Hay mucha gente que realmente se la juega por un trabajo con sus particulares visiones políticas, que son legítimas. El problema es que hemos tenido un conjunto político que claramente han sido corruptos, porque esa es la única palabra que cabe, que han estado al servicio de los intereses de los grupos económicos. Yo creo que financiar la política no es financiar a los políticos, hay que diferenciar. Yo creo en una democracia mucho más participativa, en una democracia plebiscitaria. Lo que pasa es que se le tiene miedo a la gente. Mira, yo presenté, te voy a dar un caso, el 2018, cuando llegué al Congreso, entusiasmado, presenté un proyecto para facilitar los plebiscitos comunales. Me demoré dos años en que se discutiera y se viera en la Comisión de Gobierno Interior y después en la sala. Lo hicieron charqui, le sacaron todo, lo dificultaron, en vez de facilitar el plebiscito, terminaron dificultándolo. Logramos pelearlo y al final salió una cuestión mejor que lo que hay hoy día, que ojo, en 30 años se han podido hacer tres plebiscitos vinculantes a nivel comunal, solo tres, en las 350 comunes de todo el país, en 30 años. ¿Cómo les cuesta compartir poder? ¿Cómo les cuesta compartir poder con la ciudadanía? Le tienen mucho miedo. Si tú escucharas lo que decían en la Comisión de Gobierno Interior, decían, no, pero mira, si hoy día hay mecanismos, ¿para qué? Si está el Consejo Comunal, los concejales. Bueno, logramos que se aprobara. De ahí se fue al Senado y lleva dos años en el Senado esperando que lo vea la Comisión de Gobierno Interior. Le tienen mucho miedo a la participación. Hemos planteado revocación de mandato, iniciativa popular de ley, plebiscitos, consulta. Le tienen mucho miedo. Y yo creo que la participación de la comunidad disminuiría este tipo de situaciones. Esta opacidad que tiene la política hoy día, en que te va a ir tomando con los nombres, estaba mirándola rápido, hay un Gilizasti, suena conocido. Se repite, sí. Suena conocido. Y así va a haber otro de los que estaba mostrando mal. ¿Les cuesta tanto?